Y seguimos junto a Verónica Centeno hablando de las propiedades de distintos tipos de té. Ya revisamos algunos té que tenemos hoy día acá en el estudio. Té blanco, té negro, té verde, té rojo. Exacto. Y aparte de las propiedades y del proceso, no sé cómo se obtiene, que tú nos explicaste muy bien en el bloque anterior, hay una definición también muy importante de cómo obtenemos las propiedades a través del tema de la infusión y de la temperatura, que es un tema súper interesante. Exacto. Bueno, dijimos anteriormente que lo que es, por ejemplo, el té blanco no necesita más temperatura que entre 70, 75, máximo 80 grados. Correcto. Acá, de hecho, tenemos un té blanco. Ya lo preparamos a la temperatura correspondiente. Y una vez que termina los dos minutos, yo saco este infusor. ¿Dos minutos estuvo ahí? Dos minutos estuvo acá. Yo me guío por mi reloj de arena que andaba por allá. Sí, está listo. Justo. Sí, bueno. Y vamos a probar, mira, este es el té blanco. Y vamos a, para que la gente lo vea, el té, nos pasamos al otro extremo, el té rojo, que es un té, que hablamos que era un té post-fermentado. Este té, cabe señalar que es muy bueno para la microbiota, por ser fermentado, ayuda mucho a lo que es la flora intestinal. A la flora intestinal. Y con eso también a la inmunidad. Exactamente. ¿Y la temperatura del té rojo es mayor? La temperatura del té rojo, como ya es un té 100% oxidado, 95, 100 grados, no pasa nada. Se puede poner. O sea, hierve el agua y se pone. Ah, perfecto. Y también el concepto es el mismo, son dos minutos también el infusor. Dos minutos, sí. El té rojo cabe señalar que es bien fuerte. Entonces, yo no recomendaría más de dos. O sea, protocolarmento son cinco minutos, en verdad, el té rojo. Pero ¿sabes qué? Cinco minutos a veces es muy fuerte. Ah, ah, cinco minutos. Pero en Asia lo dejan cinco minutos y se lo toman. Acá, si nosotros lo dejamos cinco minutos, es bastante fuerte, porque esto tiene un aroma bastante particular. ¿Té rojo, también lo mismo con el té negro, también el mismo comportamiento de temperatura? Sí. ¿Por qué te lo pregunto? Porque es un té que se consume mucho. El té, sí. Entonces, ¿y es hervir y se echa el tiro? Sí, hervir es... Yo, bueno, yo ningún té en realidad lo hago a cien, noventa y cinco. Pero hierve y espero dos minutitos para que baje un poquito a noventa y cinco. Sí, pero es algo súper personal. La verdad que desconozco si... Hay un tema también de los tiempos en que tomo esto. Yo podría, por ejemplo, hacer combinaciones de té. Mucha gente hoy día estamos en el país, el consumo del té es alto, entonces el té negro se usa mucho en el desayuno, en la tarde, en las once y todo. Te voy a ir alternando, ¿no es bueno quedarse siempre con un mismo consumo de té para obtener como más propiedades? Claro, a ver, lo importante es saber que como empezamos la mañana y vamos a empezar a querer aportar cafeína al cuerpo, entonces vamos a optar por los tés más oscuros, por un té, por ejemplo, rojo, o por un té negro o por un lón que es de alta oxidación. Correcto. Después, a medida que va pasando el tiempo, o negro en la mañana, negro o rojo. Después, a medida que va pasando el día, nos vamos acercando más a los que son los verdes. Nos vamos aclarando. Claro, exactamente. Y ya cuando finalizamos... Oscura la mañana. Así es. Y cuando... Oscura la mañana y nos aclaramos hacia la noche. Exactamente, así es. Y ya cuando vamos, se va acercando un poco ya a las 7, las 8, podemos optar perfectamente por un té blanco. El té blanco tiene de 12 a 18 miligramos de cafeína. O sea, no tiene nada. Verónica, ¿y eso no ayudaría también como para inducir el sueño, para estar más tranquilo, más relajado? Sí, por supuesto, por supuesto. Una opción, es súper buena opción un té blanco o un té verde en la noche. O sea, no así, por ejemplo, un té rojo, porque el té rojo es el que tiene más cafeína de todos los días. Y te activa más. Exactamente, por eso es bueno en la mañana. Oye, tú, a ti te encanta, yo veo como te encanta este tema. Sí, la verdad que sí. Oye, lo único que empieza ya es como sentir los olores y todo. ¿Cómo podríamos describir el té rojo, entonces? El té rojo. A ver, primero para que la gente... Bueno, estamos haciendo una cata acá, la gente no es necesario que lo haga, pero nosotros siempre debemos tapar la taza. Ya. Y una vez tapar la taza, olemos. Y ahí la descubrimos y vamos viendo los aromas que nos entrega esta maravillosa planta. Mira, qué bueno. Tapo. Huelo. Y ahí empiezo a decir, ¿qué me entrega? ¿Qué información me está entregando? Sí, mira, ¿sabes qué? Yo lo siento como olor... Porque este té que estamos catando es bien particular, porque es un té rojo. ¿Le sientes un olor particular? ¿A té? No, no tiene olor de té. Espera, a ver. Chula, estoy... Ay, ciruelas. Como más terroso. Ciruelas, claro, enterradas en la tierra. Ciruelas y como ciruelas podrías, podríamos decir, porque en realidad, como está fermentado, mucha gente tiende a decir eso, si eso es así. Ah, estoy bien. Sí, está bien, súper bien. Y después, lo que nos enseñaron en la casa, que no hay que sorbetear, que no hay que... Acá hay que hacerlo. ¿Hay que hacerlo? Hay que sorbetear, porque cuando nosotros sorbeteamos el té, nuestra lengua va activando todos los sabores. Entonces... Ah, se sorbetea con ganas. Con ganas se sorbetea. ¿Por qué? Porque cuando uno toma el té, sin sorbetear, va a sentir un sabor. Pero cuando yo sorbeteo, nuestra lengua se van a activar todos los sabores que en nuestra boca tenemos. Es verdad. Claro que es verdad. Muy bien. Pero no quieres sorbetear. Estoy comparando, estoy comparando, estoy comparando. Ahí en China se llama gutui, 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 que es como el sorbeteo. Está rico. Ya, y si nos vamos al otro. Y acá tenemos un té blanco. Bueno, este es un té blanco, este es un blend, este es una mezcla, esta es una mezcla de té blanco con limón y romero, que es de mi empresa. ¿Qué sientes? No, pero con confianza. Sí, como lavanda, ¿no? Yo creo que es el romero. Sí. Pero si te fijas... Pero es dulce, no sé. Exacto. Mucho más dulce. Sí, los tés blancos tienen notas florales, tienen notas más dulces. Exquisito. Sí, mucho más florales. Rico. Exquisito. Muy rico. Oye, rico los productos, maravilloso el tema del té. Creo que hoy día tiene una variedad impresionante de posibilidades, posibilidades que están cerca de usted también para que usted disfrute las distintas variedades. Aprender también, como muy bien lo explicaba Verónica, cuáles son las posibilidades que tenemos ideas de elegir, de cómo se prepara y de cómo podemos utilizarlo durante el día, que yo creo que quedó súper, súper claro. Verónica, tú trabajas en esto, tienes distintos productos, ¿cómo pueden llegar las personas a tu trabajo aprender más de lo que tú estás haciendo? Yo implemento talleres, talleres de introducción al mundo del té, catas de té, maridaje de té también, que es un mundo súper importante. O sea, el té es como el vino, se marida con un tipo de comida correcto. Y nos pueden encontrar en www.santechile.com, nuestras redes sociales, Santé Salud y Bienestar en Facebook y Santé Salud y Bienestar Chile en Instagram. Perfecto. Y tiene una cantidad, una variedad impresionante para poder disfrutar de este tremendo producto que es el té. Muchas gracias Verónica por estar hoy con nosotros en el programa. No, gracias por invitarme. Y agradecemos a usted por la sintonía, por haber estado junto a nosotros en el programa en Doctor en Casa. Vamos a seguir, obviamente, teniendo espacios interesantes y degustando nosotros acá en el programa Más T. Gracias por la presencia, www.santechile.com Y www.doctorencasatv.com también. Por supuesto, los dos. Gracias, nos encontramos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!